Normalmente los alumnos están acostumbrados a hacer operaciones con matrices cuadradas, es decir, 2x2, 3x3, 4x4. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio de hoy? Vamos a hacer operaciones con matrices que no son cuadradas, es decir, 1x2, 2x3, 3x2, ya lo habrás visto en la miniatura las operaciones que vamos a hacer, un apartado A en el que vamos a hacer una operación con estas matrices que os estoy contando y un apartado B en el que vamos a tener que despejar una pequeña ecuación matricial y luego realizar una inversa. Recordarte que estamos realizando un examen de matemáticas de ciencias sociales. Este es la parte 4, es decir, el ejercicio número 4 del examen. Así que nada, decirte que te veas los tres anteriores si te quieres preparar tu examen de matrices y determinantes y decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía porque se viene un montón de vídeos para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Mañana vamos a resolver el quinto y último ejercicio de este examen y lo vamos a hacer aquí en el canal, así que suscríbete y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que te cae en el examen, eso de los que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más o un suspenso. Así que si quieres esa nota top, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, arrancamos. Bienvenidos un día más a Proce de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio que créeme que te va a ayudar muchísimo a realizar operaciones con matrices. Por lo que te he dicho en la introducción, porque el alumno normalmente está acostumbrado a hacer operaciones con 2x2, con 3x3, pero cuando las matrices cambian aparecen problemas y esos problemas son los que vamos a solucionar en el vídeo de hoy porque vamos a tener que hacer operaciones con este tipo de matrices que no son cuadradas. Ejercicio que le suele dar problemas a los alumnos, así que quédate hasta el final porque hoy lo vamos a solucionar. Y antes de ir con el vídeo, como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo. Lo hacemos con el programa Max Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Max Acceleration, donde no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que no sabían cómo. ¿Qué problemas suelen tener los alumnos? Pues mira, dos típicos que suelo detectar. Uno, se veían los vídeos del canal, pero se los veían el día de antes o la semana de antes, y esto no les funcionaba. Y dos, se sabían lo nuevo, pero tenían problemas en la base, cosa que claro, al final, como en matemáticas todos apoyan los temas anteriores o en la base de años pasados, pues si eso no lo tienes claro, vas a tener problemas. Sea como sea, aquí en la escuela te podemos ayudar. Y si quieres conocer qué dicen los alumnos que estaban en tu misma situación, que dieron ese paso y que la cambiaron, y ya lo creo que la cambiaron, pues te dejo con un vídeo a continuación en el que son ellos los que te lo van a contar. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo, es que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9,75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marques? Sí, sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, si no, es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas, y además tú que eres una persona más cercana no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y si te ha gustado lo que te han dicho estos alumnos, que sepas, pues, que con Maths Acceleration te podemos ayudar. ¿Quieres saber más? Pues echa un vistazo al vídeo que te he dejado por las tarjetas. Alumnos de otros años como estos te van a contar, primero, qué es Maths Acceleration, segundo, cómo te puedo ayudar a ti, tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con los resultados, y si tú quieres los mismos o superiores, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacerlo, haremos, si no, también te lo diremos. Y aquí estamos para echarte una mano en lo que necesites. Y una vez dicho esto, vamos con el vídeo de hoy, vamos a practicar con estas operaciones con matrices, que seguro que te va a venir genial, para que si te caen el examen, que ya sabes que te va a caer, pues des tu mejor versión, y saques todos los puntos. Así que vamos a la tablet. Venga, perfecto, pues ya estamos aquí en la tablet. Aquí tienes las tres matrices, te las voy a recuadrar. Y el apartado A, pues es un ejercicio simple, pero que bueno, que nos va a demandar saber hacer operaciones con esas tres matrices, que como te he dicho, no son cuadradas. Bueno, la B sí, pero la A y la C no. Así que, vamos a por ello. Hay que calcular M, primero A por C, así que lo primero que vamos a hacer va a ser ponerlas por aquí. A es 3, 2, 0. 6, 1, 0. Por C, que es 5, 0. Menos 4, 1. 0, menos 1. ¿Vale? Bien. Las ponemos en orden, ya sabes que para multiplicar dos matrices, ponerlas en orden es vital. Si no las pones en orden, te vas a equivocar. Porque lo primero que hay que hacer es ver si se pueden multiplicar. Para ello, columnas de la primera tienen que ser igual a filas de la segunda, lo cumple, 3 y 3. Así que, perfecto. Y luego, una vez dicho esto, hay que multiplicarlas. Por eso yo le aconsejo a los alumnos hacer estas flechitas en lápiz, porque luego para multiplicarlas es justo al revés. Es decir, filas por columnas. ¿Cuál será la matriz resultante? Algo que tienes que saber hacer sí o sí. Pues para ello, la primera me va a dar las filas, o lo que yo llamo la matriz padre. ¿Vale? La primera le da las filas. O sea, tendremos dos filas. Y la segunda le da las columnas. Esto es fundamental, porque claro, cuando las matrices no son cuadradas, la resultante, ¿cuál es? Claro, eso me dicen mucho los alumnos. Vale, Diego, si es una 3x3 por otra 3x3, yo lo entiendo. Sé que va a dar una 3x3, pero ¿y si no? Claro, las tienes que poner en orden, ver cuál es la primera, cuál es la segunda, respetar ese orden, en este caso A por C. Y luego, pues lo que te acabo de contar, la padre le da las filas y la madre le da las columnas. Así que vamos a tener una 2x2 y nos vamos a poner manos a la obra para sacar estos numeritos de aquí. Para eso, muy sencillo, fila por columna, 3x5, 2 más 2x-4, y luego 0x0, pues 0. Así que tendremos 15-8. ¿Vale? Tenemos la calculadora, así que nada de hacerlo de cabeza. Todo con la calculadora para no fallar. 7, ya tenemos el primero, vamos a poner el segundo. Tendremos 3x0 nada, 2x1, 2x0 y 0 nada. Así que este 2, muy sencillito. El de abajo, 6x5, 30. 1x-4, menos 4, y 0 nada. Así que 26. Ya tenemos ese. Luego 6x0 nada, 1x1, 1x1, y este también lo tenemos. 7, 2x, 26, 1. Muy bien. Pues ya tenemos A por C. Perfecto. Ahora va a haber que restarlo. Pero restarlo, ¿a qué? Pues primero vamos a sacar a qué va tenemos que restarlo. B menos I. B es menos 2, 2, 0, 2. Hay que restarle I. I es la identidad, 1, 0, 0, 1. Eso también genera muchas dudas en los alumnos, porque me dicen Oye Diego, ¿y la identidad? ¿Cómo sabes que es 1, 0, 0, 1? Porque ayer hicimos una ejercicio en clase y era una 3x3, era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Por qué ahora es 1, 0, 0, 1? Sí, porque la matriz identidad es como le digo a mis alumnos que es camaleónica. ¿Qué quiere decir esto? Que se adapta a la matriz con la cual tiene que interactuar, tiene que hacer operaciones. Es decir, que si yo voy a tener que restar a 1, 2x2, la identidad de hoy va a ser otra 2x2. Pero ojo, que esto no tiene por qué ser así. Mañana, si en vez de una 2x2 tenemos una 3x3, la identidad se adaptará a esa 3x3. Para esto, espero que quede muy claro, porque los alumnos también tienen dudas. La resta, pues no tiene más, número menos número, menos 2, menos 1, menos 3, 2 menos 0, 2, 0 menos 0, 0, 2 menos 1, 1. ¿Vale? Esta es B menos I y luego tenemos que hacer su transpuesta. Esta es la fila, la pasamos a columna, menos 3, 2, y esta es la fila, la pasamos a columna, 0, 1. Transpuesta muy, muy facilita. Y ya por último, restamos, cuidado con el orden, menos esta. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Cómo resultante? Pues vamos a verlo. Es una resta otra vez, así que será 7 menos menos 3, hacen 10, 2 menos 0, hacen 2, 26 menos 2, hacen 24, y 1 menos 1, hace 0. Así que esta es la matriz M. Y ya tenemos el apartado A. Muy fácil, muy sencillo, y ya lo tenemos en el bolsillo. Espero que te haya gustado, espero que hayas practicado que es de lo que se trata. Y venga, prepárate que vamos a poner B, que también va a haber que hacer cosas interesantes para tus operaciones con matrices. Vamos con ello. Calcula si es posible la matriz X tal que X por B sea igual a 2, 4, a esta pequeña matriz que me dan ahí. Bueno, lo primero es despejar. Ya sabes que aquí el único misterio es multiplicar por la inversa por el mismo lado en el que está la D, como aquí lo haces por la derecha, por aquí, por la derecha también por la inversa. Este despeje es muy sencillito. Así que la ecuación matrizial que tengo que hacer es 2, 4 por B a la menos 1. ¿Vale? Perfecto. Mi primera misión hacer B a la menos 1, hacer la inversa. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. Es una 2 por 2, ya sale la formulita de la inversa, si no te la recuerdo, 1 partido del determinante de B por la adjunta de B traspuesta. Primero B traspuesta que sería pues menos 2, 2 para abajo y 0, 2. Esta es la traspuesta. Bueno, vamos a hacer el determinante que no se me olvide, es menos 2 por 2, menos 4 y luego 0 por eso, nada. Así que, menos 1 cuarto, habrá que multiplicar por menos 1 cuarto. ¿A quién? Pues a la adjunta de B traspuesta. Esta es B traspuesta y ahora voy a hacer la adjunta. Me recuerda a mí mismo que va a haber que cambiar de signo a estos dos y para ello hago el adjunto. El primero, tapo esta columna, tapo esta fila y se me quedaría un 2. Vale, lo dejo ahí. Aquí tapo esta columna, tapo esta fila y me quedaría un 2 pero pongo un menos 2. Y por último, bueno, quedan 2. Tapo esta columna, tapo esta fila y me queda 0. Pues 0 pongo aquí. Y este menos 2. ¿Vale? Muy, muy sencillita. Las inversas de las 2 por 2 pero bueno, aquí lo tenemos hecho y la inversa es multiplicar a esto por menos 1 cuarto. Es decir, cada elemento lo tendremos que multiplicar por menos 1 cuarto. Lo que me queda una resultante de menos 1 medio porque simplifico 1 medio porque menos entre menos hace más 0 y 1 medio. Ya tenemos la inversa. ¿Qué nos queda? Ver si se puede multiplicar porque ojo, dice, calcula si es posible. Es decir, puede que no sea posible. Así que para ello respeto el orden lo que hemos hablado antes. 2, 4 por esta matriz inversa menos 1 medio 1 medio 0 y 1 medio y nada, poquito más. ¿Se puede multiplicar? Sí, porque las columnas de la primera son las filas de la segunda así que todo ok. Y ahora ya lo único que nos queda es multiplicarlas y ver la resultante que nos queda. Fila por columna. O lo que es lo mismo, ¿qué resultante vamos a tener? Pues una fila matriz padre y dos columnas matriz madre 1 1 por 2. Este era el objetivo del vídeo de hoy. Que tú con este tipo de operaciones pues supieses hacerlas. Así que yo creo que está conseguido porque lo estamos explicando paso a paso para que si te ponen este tipo de operaciones con matrices que no son las mismas pues tengas claro cómo hallar la resultante, cómo hallar absolutamente todo. Así que vamos a por ello y con esto terminaremos. Será 2 por menos 1 medio pues hablamos de menos 1 y luego 4 por 0 nada así que este va a ser menos 1 ya lo tenemos y este 2 por 1 medio 1 y 4 por 1 medio pues más 2 así que 3 y esta sería la matriz X. Y con esto tenemos concluido el ejercicio de hoy. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy espero que hayas aprendido lo que te he dicho en la introducción estas operaciones con matrices que no son cuadradas es decir que no son 2 por 2 que no son 3 por 3 que no son las clásicas. Ese era el objetivo del vídeo de hoy así que espero haberlo conseguido déjame por los comentarios si así ha sido si te ha gustado o si no déjame todas tus impresiones que ya sabes que son súper importantes para nosotros para seguir mejorando para seguir trayéndote aquí al canal lo mejor de lo mejor y suscríbete porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas así que suscríbete hazme caso porque te vamos a ayudar y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto minutito y medio te vamos a contar eso que te queda el examen eso de lo que tienes dudas y eso que va a marcar la diferencia entre esa nota que quieres y una nota que no quieres un suspense una mala nota etc si quieres todas estas buenas notas te podemos ayudar con YouTube con Instagram con TikTok pero además te podemos ayudar personalizadamente con clases individualizadas y online con el programa Math Social Evasion que te invito a que te vayas al principio de este vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero que es segundo cómo les ayuda a ellos y cómo te puede ayudar a ti y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con los resultados y si tú quieres los mismos o mejores contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok evaluaremos tu caso veremos si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo haremos si no también te lo diremos y bueno pues que aquí estamos para echarte una mano en todo lo que necesites así que nada agradecerte que ha llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera